¿Cómo estamos, Julio? Buenas tardes. Este, mi entrevista fue el día cinco de noviembre. ¿En dónde, Julio? En Houston, Texas. También en Houston. Oye, ¿todos trabajan en camiones en Houston o qué? Este, yo apliqué en marzo del dos mil veintiuno. Muy bien, pues cuéntanos cómo fue tu experiencia, pues. Pues nada, me llegó la cita, como tal, como siempre. La cita mía era la 10.45. Llegué allí, el control de todo. Esperé que me llamara por mi número. Me llamaba por número, creo que era el B133. Entonces, el oficial, un moreno, un americano moreno, me dijo, Good morning, good morning, how are you today? Good, thank you for asking. How are you yourself? Me dijo que bien. Y me pasó a la oficina. Una cosa curiosa que me pasó, siempre estoy pendiente a llevar todos mis documentos. Y por los nervios, ¿sabes qué pasó? Se me cayó la green card en el checkpoint de inmigración. Y yo buscaba y buscaba y buscaba y el oficial. Are you sure? Just official. I forget my green card and my card. Ok, take it. Estuve mirando en mis cosas y de pronto toca la puerta otro oficial con la green card. Y nada, empezó rapidísimo. El oficial no me dio tiempo, no me hizo el juramento de pie. Me lo hizo sentado. Say you, Ray Han. Ya está ahí tú. Dice, vamos a, para que lea la oración. Así. Para que vea la oración. La oración es who pay the taxes to the government. Y él me dijo, escribe la oración with the people pay taxes. Pay taxes. Y ya fue rápido. Me dijo que es perfecto. Are you living in the way it's the current address? Yo tengo dos direcciones. Un P.O. Box y un physical address. Y yo le dije, my physical address is tal, tal, tal. Mi P.O. Box es tal, tal, tal. Dice, ok. Perfect. You for number. What are you doing for? I have full time jobs. Todo rápido, Fernando. Y ahí brincó para la high-web. Se ponía la máscara así, rápido. High-web, 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 yes, 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 no, 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 no. Hasta que me dijo, you support, el constitucio, así. Y las preguntas cívicas, las preguntas cívicas después del examen de lectura y escritura. Sí, me hizo cuatro cívicas nada más. Wow, qué bien. O sea que tu entrevista duró 10 minutos. La entrevista duró, entre todas las cosas, 20 minutos nada más. Porque al final cuando me dijo, se firma todo, mira que todo esté bien. Que corroboramos lo del hijo, cuántos hijos tengo. Me dice, ah, pero espera un momento. Usted dijo que tenía dos hijos, pero aquí en el sistema aparece uno. Yo no, pero mira, aquí tengo mi copia de la N-400. Ahí dice dos. Sí, puede ser, pero el sistema me dice que tienes uno. ¿Cómo se llama? ¿Tienes algún documento de tu hija? Mi hija no vive aquí. Mi hija vive en Europa. Y yo tenía, gracias a Dios, un acta de nacimiento copia. Y un acta y el pasaporte de mi hija copia, que lo tenía ahí. Y me dice, ok, con eso está bien. Y me copió el nombre en el sistema. Y ya lo corroboró todo ya y lo corrigió todo. Me preguntaron, porque tengo dos divorcios en Europa, por los dos certificados de matrimonio. Menos mal que un día antes, o tres días antes, yo había hecho el translate, pero no lo había notarizado. Y lo notaricé rápido, me di cuenta. Y mira que revisó hasta el sello de la noticia de la noticia de notario. Wow. Y le dejé las dos copias de los dos certificados de matrimonio. Y nada. Solamente me pidió el nombre de mi hija, que buscar un papel para corroborar. Y así fue. Y lo puso en el sistema. Pero hasta ahí todo fue bien. Y ahora me dice, congratulations. Tu pases de interview. Sí, ese chico. Vamos a mandarle la cita a la ceremonia. Ok, no te ha llegado aún entonces. Estoy revisando. Me dice que van a programar la cita, que me pusieron en la lista de espera, en la línea. Ok. ¿Y cuánto tiempo duró para llegar tu entrevista? Eh, sí, seis meses. Seis meses. Ok. Pues la verdad no es bastante, no es mucho, pues porque hay personas que esperan hasta un año o más. ¿Verdad? Yo apliqué el 3 de marzo de este año. 3 de marzo. Sí, seis meses. Ya en noviembre ya tenía mi cita ya. Qué bien, eh, qué bien. Y me ayudó mucho los videos tuyos, las secuencias y la rapidez de cada video. Hay que, le exhorto a la gente que estudien, dependiendo de su nivel de inglés, que chequen los videos de más fluidos. Porque se te puede dar el caso como a mí. El Fungi fue un oficial rápido, pero rápido, y él me miraba a los ojos, y yo lo miraba a él, sin cambiar la vista. Y no te da tiempo, él no me daba tiempo, yo contestaba, yo le ponía todo aquí, es que yo estudié todo. Las definiciones, todas las definiciones, todas las entrevistas, los saludos, todos los... Qué bien. No, me encantó eso que dices, que le preguntaste al oficial. I'm doing great. How about yourself? Eso es bien importante, desde el primer punto, decirle, bien, y usted qué tal. De hecho, lo incluyo en los videos, y muchas personas sí lo toman en cuenta. Soy cubano, soy cubano, me preguntó lo del servicio militar. Ya yo tenía preparado mi respuesta, porque yo no pasé el servicio militar. y le dije, I no pasé de físico, de médico físico, because I have a restriction in my eyes. No, ok. In this time. At this time. Ahí dice, ah, ok, no lo pasé. No, no lo pasé. Ah, ok. Ya sé. No lo pasé, porque en aquel tiempo tenía, yo me operé aquí en Estados Unidos, de la vista. Tenía miopía, tenía antipatía, tenía muchos problemas. Bueno, qué bueno que ya quedaste bien, hermano. No me le hice, no, ya. Pues muchas felicidades, hermano, muchas felicidades. Disfruta tu ceremonia. Algo que les quieras decir a las personas que están esperando. Nada, como siempre, que hay que estudiar, que hay que estudiar, que se tome un tiempo, hay que estudiar. Yo me llegué a la entrevista dos horas antes. Y con toda la paciencia, con toda la paciencia del mundo, empecé a estudiar otra vez en el carro para refrescar, refrescando ahí. Y me ayudó, ya me venía con las respuestas aquí ya, de lo que me sea, de lo que sea que me preguntara, yo le iba a responder, porque me sentí preparado. Qué bien, hermano. No, es que no hay como estar bien preparado, no hay como practicar mucho, no es tanto estudiar, es más practicar, 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 que uno se va soltando. Muchísimas gracias. De nada, un abrazo, hermano. Un abrazo. Igual. Que sigan estudiando contigo, y voy a recomendar. Gracias, hermano. Gracias, suerte. Un abrazo. Chao.